Música Heráclio Bonilla Gutiérrez de 53 años, desde el año 1982 hasta la fecha, es titular de un despacho jurídico. No tiene experiencia en lo político y administrativo, ya que jamás ha formado parte de la burocracia, así como nunca ha tomado un cargo público. Música Buscamos recuperar el orden, muy lamentablemente Oaxaca ha caído en la anarquía, Oaxaca pero no solamente la anarquía desde el punto de vista del gobernado que no respeta al gobernante, también la anarquía del gobernante que no respeta la ley. Música El proyecto Raúl Bolaños Cacho me resultó muy atractivo por dos razones fundamentales. La primera, trabajar cerca de un hombre que tiene la experiencia con la que Raúl Bolaños Cacho cuenta, siempre va a ser aleccionadora. Y dije antes, que careciendo de antecedentes burocráticos o políticos, bueno, que mejor oportunidad que esta, ir al lado de un hombre que trae esa experiencia como capital. Y segundo, que me di cuenta que se trata verdaderamente de un proyecto ciudadano. Es interesante respaldar el proyecto Raúl Bolaños Cacho porque no obstante que estoy comprometido y que es clara mi vocación y mi entrega para este proyecto, también he leído los demás proyectos, he leído las propuestas del resto de candidatos. No me cabe duda de que quien trae el mejor proyecto para Oaxaca es Raúl Bolaños Cacho. Música Música